Es que ha llegado el fin siempre esperado Pero, y sin embargo, verlo reír amando Todo compensa, me corro a un lado Si eres feliz Soy hoy quien soy yo Siempre a su lado, mi mundo ha cambiado Por mi lleno Si, no me ha dejado Está enamorado No importa qué siento Si eres feliz Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos Es que pudiera caminar Sin él Sherlock ¡Sherlock! unexpected ¡Gracias! ¡Sherlock! ¡Así! ¡Horrágád MR!